De mi vida hago una fiesta, me encanta el desmadre y andar de parranda No importa cual sea el terreno ni en donde me encuentro, yo jalo la banda Siempre me han de mirar, con plebes, hermosas y camaradas El negocio marcha en grande, trae armas, botellas, que hay que celebrarlo Que se oiga fuerte la banda, corridos enfermos, que se arme un relajo Véngase mi güerita, para remangarla que tengo entrado Entre morrací la banda y mis fiestas privadas, lujos que me he dado Me gusta vivir la vida y al fin que es prestada, se nos va en un rato Y mientras haiga dinero, botellas, mujeres, yo sigo enfiestado El antro ya están cerrando, pero esto no acaba, fiar ropa a mi casa Llaman de traer botellas y de las más bellas una caravana El after party va en serio, hoy amanecemos, sigue la pisteada A darle vuelo a la hilacha, tirar pa' bien grande, le digo a mi raza El negocio da pa' todo, gracias a Diosito, tu dinero no falta Quítale el negocio da' la bolsa, traiganme un traguito que sea de bucana Entre morrací la banda y mis fiestas privadas, lujos que me he dado Me gusta vivir la vida y al fin que es prestada, se nos va en un rato Y mientras haiga dinero, botellas, mujeres, yo sigo enfiestado Tu hijas, muñeca